Yo, que quise hacerte una casa Desde el primer día que mire tu cara Yo, quise agujeros en todas las paredes Que trae el sol y te dios Sombrerí cada mañana Yo, que tanté flores por todos los suelos Sin importar si la tierra dañé Que pensé que crecería Con el amor que yo te daría Yo, que yo no soy arquitecto No sé nada de hacer los finitos Y tu cara se me envió Una mañana y un novenido De lunar que yo creía no era Elegí el camino más corto Y ahora estamos mucho más lejos Y lo mejor de toda esta historia Lo mejor es que yo a ti te quiero Y el amor que yo te quiero No lo diga el frío del viento